La Operación Agua Incendiada 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 Transporte Enemigo Enfrente Cúbrete, sigue adelante Un momento, vamos a ver qué hacen Veo dos exploradores Recibido, deja pasar el transporte Elige uno, yo iré por el otro ¡Vamos! Ya gané enemigos por la izquierda Todo se ha cubierto Día libre, vamos Jefe, bravo en el acorazado Cerberus Recibido Brooks, busca cargas en el perímetro Cuidado con el fuego Agáchate Vía libre Vía libre Los vean los bonos de los bonos de los botones Los veo Mecánico, ¿podemos eliminarlos desde aquí o acercarnos? Podemos eliminarlos desde aquí o acercarnos Buen disparo, motores despejados Bravo, ¿me recibes? Alpe claro, son preparados Brooks, Cash, vamos a inutilizar los motores con los PEM Recibido, colocando PEM Carga colocada, ¿cómo vas, Cash? De acuerdo, quítense ¡Todos a cubierto! Rápido, en menos de tres minutos volverán a tener energía Attribution aquí, jefe La Cerberus está fuera de servicio Recibido Recibido Recibido, jefe Vamos hacia allá Recibido Hay Skelters en la zona Enviesgar dos para contenerlos Entendido En camino, jefe Tengo patrullas encima Contactan enemigo a las dos Calen de la zona de control Despejen la zona Avanza hasta la proa Abanza hasta la proa Vuelvelo primero, reyes ¡Vuelvelo primero, reyes! ¡Vuelvelo también! ¡Partilleros de los Bastiles! ¡Vuelvelo! 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 ¡Sigan avanzando! ¡Cuidado por las barreras! ¡Ey! ¡Cúbrate! ¡Más funcionante! ¡SDS! ¡Sin munición! ¡Racarrando! ¡Si! ¡Sin munición! ¡Si! ¡Los exilicos volverán a tener energía! ¡Cúbrate! ¡Hickel, cuerpo de fuego! ¡Si! ¡De atrás de los de alzadores! Debemos entrar antes de que restablezca la alimentación ¡Llévenos al muelle del hangar! ¡Gator, voy a entrar! ¡Envía pájaros para evacuar al pelotón! ¡Recibido! ¡En camino! Todos alerta, 1-1 dentro, dirigiéndose al objetivo Entendido, ten cuidado ahí abajo ¡Atención! ¡El prototipo es nuestro! ¡Sube y desprea! ¡Nosotros estamos en el equiloteo! ¡Me voy! ¡Ruider, abandona el objetivo! ¡Curvo a la base! ¡Te veo! ¡Táquico ha herido de eso! ¡Reagrúpate y ataca! ¡Recibido! ¡Recibido! ¡Afirmativo! ¡Acabemos con ellos! ¡Recibido! ¡Atención! ¡Discardos! ¡Tiene piratos expertos! ¡Baténtase atentos! ¡Quítame aquí el capitán! ¿Me recibes? Unicodiza la actividad de las armas de las Herberus, ¿entendido? ¡Un experto abandino! ¡No! ¡Ascabulle! ¡Suscríbete! M sigla! ¡Vamos hacia arriba! ¡Vamos! ¡vious! ¡Consido! Amigos próximos. ¡Suscríbete! ¡No! 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 Man being got lost. ¡Skilt, por favor! ¡Skilt, por favor! ¡Márquenlo estable! ¡Skilt! ¡Blancos a las siete! ¡Skilt, a la una! ¡Blancos a las once! ¡Bien contacto! ¡Bien contacto al uno! ¡Reservir mucho un tiro! ¡Aterra a la una! ¡Amenaza a las dos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡A la derecha del primer blanco! ¡Manezco a la espera! ¡Un experto abatido! ¡Descambulle! ¡Amenaza a las ocho! ¡Skelt, por favor! ¡Tiene el escuadrón abatido! ¡Amenaza a los bomberos vuelven a tener defensas aéreas! ¡Los bomberos están activadas! ¡Recibido! ¡A todos los SCAR! ¡Los bomberos vuelven a tener defensas aéreas! ¡Los Ginter a las doce! ¡Descambulle! ¡Recibido! ¡Solo queda un líder de escuadrón! ¡Amenaza a los bomberos! ¡Hay que fijar! ¡Los Ginter! ¡Acabamos con varios de sus líderes, Reyes! ¡Los fijaron! ¡Los Ginter! 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 ¡Regresen a la base de inmediato! ¡Garonga! ¡Puedes atacar a las serueras! ¡Los Ginter! ¡Vamos a entrar, Reyes! ¡Los Ginter! 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 Seguro que pensaron que estaban a salvo escondidos en ese cinturón de asteroides. Hace escasos momentos, tropas de la UNSA junto con equipos de la Armada de la Sato lanzaron una ofensiva sorpresa cerca de la luna de Urano pirata. Nuestras fuentes afirman que el objetivo era una nave del Frente de Defensa Colonial que albergaba algún tipo de prototipo. Tras una breve escaramuza, las tropas de la Sato pudieron abordar la nave y hacerse con esta tecnología. Se espera un comunicado oficial de la UNSA, pero esto ya se considera un golpe crítico contra la capacidad ofensiva del ZD. Soy Peter Ryan, informando desde Ginebra. Por los caídos, por los caídos. La S.D.F. Cerberus estará fuera de servicio indefinidamente, señor. Aquí hay una pequeña fuga, y aquí, y aquí. La S.D.F. Cerberus estará fuera de servicio indefinidamente, señor. Y ya. Hay un destructor de la S.D.F. dañado en la órbita de Europa. Están bloqueando nuestro acceso al agua. De momento, la nave está sola. Tendría que ser una victoria rápida. Localizamos el Solis y lo desactivamos. Taps, Taps, manténganse en silencio en todas las cubiertas. Taps. Parece pan conmigo. No le echemos la sal. ¿Devolviste su supersticioso? Me he vuelto precavido. Recibido. Los escándalos en el perimetro en torno al campo de asteroides. Recibido. Tú y yo entraremos en el cinturón a buscar ese destructor. Vamos allá. Uno, 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 dos. La torre de comina es iris. El puente es el puente de la próxima. Recibido. Uno, dos, recibido. Están listos. Recibido. Luz verde. Lanzando en tres, dos, uno. Nos aproximamos al campo de asteroides, capitán. Recibido. Los vemos. Scar cubra en el perímetro. Recibido. Recibido. ¿Ves algo? Todo en calma. Demasiado. ¿Eror? Las coordenadas son correctas. Ahí está. Raider, he avistado el destructor. Tengo una buena posición. Ven aquí. No hay lecturas. No está operativo. Parece que el Zed Def lo desmanteló. Eso explicaría por qué no está protegido. Gator, envía a alguien a rescatar lo aprovechable. Enseguida, señor. Da la vuelta para regresar a la base, Fever. Destructores del SDF en la zona. Hay dos. Mierda. Es una emboscada. Scar, unas aeronaves enemigas se dirigen a nuestra posición. Tienen permiso para atacar. Juego a discreción. Dan bengalas. ¡Señor! ¡Pierre la indica scripters marcados como haces! Entendido, 141. ¿Sol, te estás bien? ¡Mejor que nunca! ¡Apenas a los tres! ¡No! 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 ¡Skeld, a favor! ¡Contra metinas! ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Achoven con los skaters! ¡Ojo al flanco izquierdo! ¡Arriba esos skaters, Raiders! ¡Derecha! ¡A verás, no! ¡No! 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 ¡Blancos a las once! ¡Ahí! ¡Disparen a los skaters! ¡No! 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 ¡Hay que ocuparse de ese as! ¡Has eliminado! ¡Cayó! ¡Vale a ese y ya, Raider! ¡Lanza un misil! ¡Futil! ¡Tiene y ya, Raider! ¡Hey, Jack! ¡Hey Jack, en el bote! ¡Derribado! 1, 2, 3, 1, 7, 0, 4, 40, aquí la proximidad, mil metros, al final de tu familia. Lo tengo a ti, el disparo, escabulle. Dale a ese y yo, Raider. Adiós a ese Ajax. Unos misiles disponibles. ¡Puedo! ¡Viva! 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 ¡Contra medidas! Destruidos todos los Ajax enemigos. Quiero que todos concentren el fuego en los destructores enemigos. ¡Aparte a los de la red! Al destructor Misil lanzado, escabullen Los lanzados Disparan al destructor ¡Les dieron de lleno! ¡Destructor caído! Quiero, si tienes la iniciativa, aprovechala Sí, señor ¿Fuego a discreción? ¡Misiles fuera! ¡Otra vez a la retribución! ¡La retribución ha acabado con el otro destructor! ¡Eso fue impresionante! Ese era el último Buen trabajo, todo el mundo Emboscada del Z-Dev aplastada Hay que alargarnos Tráigalos a casa, capitán Escar, uno a uno, acercándose a la retribución Oscar, bien enfermo para aterrizar Uno a uno, recibido Uno a dos, capitán Trot de asistencia listo Esperadme a la secundión Valerones bajados, tren listo ¡Bueneme! 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 Este es el retroceso Sigo sobre el plan... Mucha presión. Sin juego de apoyo. Cuando no nos atacan directamente, volamos a una emboscada. Tienes razón. El Capitán Alder nunca dejaba el puente. Nuestro mando es un descargo. Es muy distinto. Aquí hay una pequeña fuga. Y aquí, y aquí. Bienvenido, señor. Seguimos las señales hiperlumínicas de los destructores para intentar localizar su origen. Señor, la operación agua incendiada tiene lugar en Titán, la luna de Saturno. Requiere nuestra atención inmediata. Los destructores del CETEF atacaron un puesto de gran importancia de la operación puerto. Un escuadrón aliado lo defiende, pero necesitan refuerzos. Vamos a desplegarnos y neutralizar esos destructores. Si perdemos ese puesto, no podremos llevar recursos al puerto lunar.